Y en otras noticias, el SENA destinará más de 1.400 millones de pesos para financiar agroemprendimientos de mujeres del sector rural. Los recursos provienen del Fondo Emprender que entrega el Capital Semilla. La estrategia está enmarcada en un programa de apoyo que el último año ha beneficiado 141.565 mujeres de la región rural. Para realizar una convocatoria al Fondo Emprender por 1.400 millones de pesos para promover las iniciativas empresariales de la mujer colombiana, la mujer emprendedora rural entre los 18 y los 30 años. Con este programa se busca generar empleo en el campo de calidad. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 7 de septiembre. Con esta iniciativa buscamos promover el desarrollo del sector agrícola y agroindustrial, especialmente para aquellas iniciativas empresariales que están enfocadas en la producción de cacao, de cereales, de frutas y hortalizas. El programa tendrá el cofinanciamiento de la empresa privada que destaca el apoyo a la mujer rural, porque según cifras oficiales en la actualidad, el 44% de los emprendimientos beneficiados por el Fondo Emprender han sido para mujeres de 597 municipios. Proyectos en zonas rurales de Colombia que nos permitan contribuir al desarrollo económico de las áreas más desfavorecidas del país.